Llevan todo este mes de julio realizando divertidas actividades. La veintena de niños y niñas que componen el campamento de verano de Villafranco se lo pasan en grande jugando o elaborando manualidades. Cogemos un rollo de papel y cartulina, hacemos, lo pintamos el cartón de papel y luego le ponemos figuritas. Podemos jugar tomatomate, ratón que te pilla el gato, muchos juegos. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti del campamento? Hacer manualidades. Las que más me gustan son las actividades que hacemos en pareja. Aunque el número de niños inscritos ha disminuido con respecto al año pasado, las actividades no han cesado. Desde manualidades hemos hecho, bueno, lo que más a ellos les divierte es el tema de la salida, que hasta el momento solamente hemos podido hacer una, pero bueno, la hicimos y fue muy bien. Luego también hemos hecho, dentro de clases, hemos hecho bailes, hemos hecho juegos de payazos, hemos hecho, bueno, muchas actividades en general, porque ellos sobre todo quieren movimiento. Entonces hemos buscado, pues, bailes y dinámicas de grupo para adaptar a sus edades, con los grandes y los pequeños, pero bueno, hemos procurado de que salga bien. El campamento este año ha habido menos participación en general, porque el año pasado hubo dos grupos y este año solo ha habido uno. Lo que sí es cierto es que hemos tratado de hacer actividades, pues, relacionadas con las edades, pues hemos hecho como grupitos. Y es que este campamento es una iniciativa imprescindible para que en muchos hogares se pueda conciliar la vida familiar con la laboral. Porque mis padres están trabajando y querían venirme aquí a jugar. Porque a mí, como en casa siempre estoy aburrida, mi madre me ha apuntado. Este viernes se despiden y para la ocasión han elaborado un mural donde cada niño ha expresado cómo se han sentido en el campamento. Yo, en lo que es el cartel, pues, cada uno ha puesto, bueno, uno ha puesto diversión, otro ha puesto que lo que más le ha gustado ha sido los juegos, cada uno, pues, lo que le tira más. A uno le gusta más el patio, a otro le gustan más las manualidades, pero bueno, en general, diversión. Casi todos definen esto un poco como diversión. Así que ya están preparando una estupenda fiesta que dirá adiós al campamento de verano de Villafranco.